La mañana de este viernes los efectivos policiales detuvieron a 22 personas acusadas de incumplir la cuarentena nacional. Según la denuncia, los detenidos intentaban retornar a la ciudad de Oruro tras dejar unos productos en Cochabamba. Ellos viajaban a bordo de un camión de carga y al llegar al municipio de Quillacoyo, un efectivo policial los sorprendió vulnerando la prohibición de viajes, pero los pasajeros reaccionaron de manera violenta y agredieron al patrullero. Posteriormente intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados en la casetera al occidente y trasladados a celdas de tránsito, donde permanecen detenidos a la espera de su audiencia de medidas cautelares. El conductor del camión también fue aprendido y el vehículo trasladado hasta depósitos de tránsito.